Una persona que de pronto me agredió mucho verbalmente, de cierta manera muchas veces hasta físicamente pasaron muchas cosas. Mi gente, la reacción de Karol G no se hizo esperar. Y es que ustedes saben que en República Dominicana hay toda una controversia en los medios dominicanos y en la prensa dominicana porque una supermodelo llamada Alexandra MVP reveló que habría salido en el pasado con Anuel e incluso salía a discoteca con él, supuestamente ella. Anuel. Lo conozco, también a él lo conozco, hemos compartido, oye, hemos compartido, hemos compartido. ¿Estás como nerviosa? No, yo estoy nerviosa. Como la bichota no se hizo esperar, ha colgado su reacción en las redes sociales, le voy a poner un video aquí para que ustedes vean que no tiene ningún tipo de dicción. Voy a entrar directamente a su perfil y ustedes van a ver cuál fue la reacción de la bichota. Pero no antes recuerden darle like a este video, dejar su comentario y suscríbanse, señores, que le estoy dando seguimiento a los que ven el video sin suscribirse. Pero la verdad es que todo esto ha sido todo un escándalo súper bochornoso y yo me tomé la molestia de ir al perfil de la bichota y ver lo que ella publicó. Y aquí le voy a dejar el video de lo que Taro G publicó en su cuenta de Instagram. Veamos ahora este video, señores. Señores, desde hace mucho tiempo se viene rumorando de que Anuel supuestamente es un artista mujeriego, que le encantan las mujeres. Y de que supuestamente él habría tenido en el pasado un acercamiento a esta supermodelo e incluso se dice bajo rumores y bajo el supuesto de que él les regaló incluso joyas y vehículos. Pero esto verdaderamente nunca se ha comprobado. Lo que llama la atención es por qué ella viene a decir todo esto ahora, justo cuando está con Yailene. Yo creo que esto que publicó la bichota es una especie de como quien dice te lo dije a Yailene, que tanto que la criticaron a ella, que dejó a Anuel. Y ella simplemente yo creo que se está riendo de todo esto que está pasando. Sabemos que ella tiene un corazón súper humilde, pero la verdad es que esto sí es lamentable lo que le está pasando a Yailene con este señor. Dejen en su comentario a ver de qué ustedes piensan sobre esto. Bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si les gustó, den like, comenten y compartan esta vaina.